Vamos a ver como funciona el volumen Yo estoy llenando de abrir la aplicación Hay dos opciones, usar el teclado o no usar el teclado Si usar el teclado es lo mismo que los celulares Yo soy español Tú, español Comprueba ¿Wow? Debería estar en el teclado ¿Vale? Muy bien ¿Vale? 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 Mejor no me senté nada, pero no me senté nada. Good, thanks. Muy bien. Hello, nice to meet you. Hola. Muy bien, muy bien. Espera aquí. Mucho gusto, muy bien. Mejor. Quick. Hello. Thank you. Me too. I don't know where you are. I don't know where you are. I'm going to do. I don't know where you are. Esta es una colección de dos pero hay una colección que no tiene nada, no sale. Esta es una colección que no tiene nada por el 73 o por el 500 mil. No, no sé, 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 no sé. Oscar is staying in a taxi so many women and women is having a taxi. Which please drive in the taxi. Lynn, who are driving a taxi? Yes, it is my new job. Where do you want to go? Where do you want to go? Go. To the station, please. Where is the station? I do not know. Oscar is driving. Where is the station? I do not know. Okay. Lynn starts driving. Lynn starts driving. We are here. Lynn, this is not the station. This is the university. Oh, Lynn starts driving. We are here. Lynn? Yes? This is the hospital. Oh. Lynn starts driving. Again. Okay. 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 We are here. Lynn, this is not the station. I know. This is my apartment. I do not want to drive a taxi. It is a difficult job. Lynn gets out of the taxi. Good night, Oscar. You are here. No man. I was here. Yes. Hello, there is no man. No man. It's a room who thinks he should manage the taxi. It has a small stadium. This is not much. I'm trying. Again. No. Y con el tásico, la espécie. Obtien cuentos cortos de cañón de mora y la vegetariana. Bueno, eso es todo mi revisión. Ahí no lo ponemos, pero ya está.